3. Crisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Como se sabe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, notificó sobre su decisión de no renovarle el contrato al secretario ejecutivo de la Comisión, el brasileño Paulo Abraão, quien debía permanecer en el cargo hasta el año 2024. Aparentemente, lo que tiene tan molesto al secretario de la OEA es una serie de denuncias sobre acoso laboral que se han presentado contra Paulo Abraão. La decisión de no renovarle el contrato a Abraão fue informada por el propio Almagro en una carta enviada a la Comisión.